Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER Y de nuestro amigo José PES4EVER comentando hoy Traemos chavales un vídeo de gameplay Que salió en el día de ayer de la E3 En el live stream de nuestros amigos de Oficial PES De la mano de Roby Throne y Andrea Borossoni En la versión española Hoy chavales también habrá el segundo día de E3 Atención al canal que estaremos en el live stream En el live stream de español Ojo Estaremos en directo Y nada amigos, espero que les haya gustado Que os guste el vídeo, revientanla y suscríbete al canal Con todo esto, comenzamos Habrán tres live stream Uno en el día de ayer Que fue el día 12, hoy 13 Y mañana 14 Harán un recopilatorio Chavales, se están sorteando reveras, camisetas Mandos Y cargadores para móviles ¿Cómo participar con el casta PES 2019? El año 13 Se han empezado en los pilares Que son la nueva generación No habrá para la antigua generación O sea, para PS3 y Xbox 360 No habrá juego Si chavales, lo siento La All Gen no habrá este año juegos Para la antigua generación También la fecha de lanzamiento Como sabéis, el 28 de agosto En Sudamérica, el 30 en Europa Mayor cantidad de licencias Se verán siete ligas Más dos Que anunciarán Próximamente Aparte Más equipos Panthers Y embajadores También vendrán Dos versiones Que serán La versión de Filipe Coutinho Y la de David Beckham La de David Beckham Sabéis Es la versión especial Con el Steelbook De PS 2019 Está chulísimo Sobre todo para coleccionistas Y amantes De la saga Se verán leyendas Chavales Como sabéis Roberto Carlos Neve Gulli Cafu Oliver Kahn Entre otros Pero dos En exclusiva Serán David Beckham Y Roma Como sabéis Anunciaron las siete nuevas ligas Entre ellas La liga rusa Será exclusiva Para PS 2019 Y ahí vemos Las licencias Que vendrán Cada liga Van a intentar Que el formato Sea igual Que en la vida real Como se entregan los trofeos Y como se clasifican Para Europa Aparte También chavales Vendrán 40 estadios Entre ellos Dos exclusivos Que serán El del Barcelona Y el del Palmeiras Chavales Irán poco a poco Ya veis Como el del Schalke Se anunció Anunciarán más En el tránsito De Fenerbahçe En el club Lo han cambiado totalmente Ya las pelotitas No existirán Existirán sobres Y te pueden tocar Más de un jugador Es la caña Y aparte Te pueden tocar Más cosas que son apartes Me imagino Serán O cansancio O lo del Trenadores De rendimiento Y demás Hay unos nuevos Habilidades De jugadores Como el pase De Ronaldinho Gaucho Pero ojo Cada jugador Hará su estilo De pase No será la misma La fatiga Se debería Veréis como los jugadores Se cansarán Aparte Fallarán En remates En centros En entradas Y sobre todo Llegarán tarde A su posición Ahora los cabros Son súper rápidos Nada más para el balón Tendrás una opción Para hacer cambios Y te mostrarán Los jugadores Más Que están en forma En la banca O que te vienen bien Para esa posición Esto está súper chulo Porque así no tienes Que meterte en el menú Para el partido Se para el ritmo Y demás Impacto al primer toque Igual y más rompedor A tu estilo de juego El toque El primer toque El PES 2018 Ya se lo implementaron Pero Remasterizado Esto significa Que la animación De los regates Será más fluido Más No se verán Tan robóticos Y será más fluido Más armonioso Lo que es La gráfica Del regate Esto está muy 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 bien Sobre todo Para los que gusten Los skills Y este año Vienen bastantes nuevos Ya en el vídeo anterior Lo dijimos Nuevos tiros De remates Tanto el ascendente El descendente Como también Puedes ahora fallar Y no darle a la pelota O que no es darle al cuadrado Y va directamente a la portería Sino que puede fallar Es más realista Como la vida real También mayor Que el cansancio El 4K Esto es todo Lo que están En los gameplays Y lo que están Enseñando En la E3 Son en Playstation 4 Pro Peces potentes Y Xbox One En 4K Chavales Se verán más realistas Más detallados Los tatuajes Ya no se verán La cara pixelada Chiquitita Sino que se verán En HD El césped Y la iluminación Chavales O sea Todo mal Que tengan Un televisión 4K Y una Playstation 4 Pro O Xbox One O PC Potente El El Esto es El motor Que han metido Para el tipo De iluminación El sol Verás Como empieza Un ejemplo De día Y empieza A moverse Las sombras Hasta hacerse De noche Clima dinámico Chavales Ahora sí También en la iluminación Próximos anuncios Nuevas ligas Nuevos Panthers Nuevos embarcadores Nuevas leyendas Chavales Se viene más liga Nadie ha dicho que sean dos Pueden ser más de dos Un poco de gameplay A ver sorpresas De los jugadores de Argentina En el estadio Anfield Nevando Veis lo gráfico Como se ven mejores El pasto La nieve Los rostros De los jugadores Dejadme en los comentarios Copy9 De este trailer De estos gameplays Que han mostrado En los live stream Official PES Y como siempre Suscríbete Y comparte Chavales Ahí vemos el pasto Y Di María Se ve espectacular Como se ve fluido La nieve Al alrededor Del estadio Vemos el centro Como Que golazo De Higuaín Habéis visto la red Vemos la celebración Esta celebración Es nueva Chavales Como se ven Los copos de nieve Cayendo Dejadme en los comentarios Que os parece la nieve Esperabais esto Esperabais más nieve En el terreno de juego Vemos el público Más fluido Más realista Muchos dicen Que el techo De este motor gráfico Ha llegado a su fin Yo lo veo La verdad Que mejor que PES 2018 Muchos dicen Que se parece Como Tiene algunos De las leyendas Empató el partido Con Ruggulli Vemos el césped Y el cabello Como se mueve De Ruggulli Como se mueve El cabello Y el césped Espectacular Muchas veces Aquí vemos Un golazo De Johan Cruyff De empalme Ahora se ve Ahí vemos la celebración La cinemática Lo que es Los ¿Cómo te explico? La emoción En el rostro Ahí vemos chavales Los cambios rápidos Esto es una de las mejores cosas Que yo veo Que han puesto En este pez Ahí vemos el pelo De Nesbeth Espectacular Han mejorado Han pulido La gráfica Ahí vemos Los cambios Chavales No hace falta Irte a menú Solo le das Por lo visto Unos botones Y haces el cambio Nada más que Hay un gol Se para el balón O se saque De banda O de O de De falta Y ahí vemos chavales Ya terminando Ahí vemos chavales El partido ¿Cómo se ve la fluidez? Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis? Sobre los gameplays Que están mostrando Si esperabais más En la presentación ¿Qué esperáis De los próximos días En la E3? O en próximas fechas Dejadme en los comentarios Siempre interactuar Comparte Suscríbete Siempre dando like Ahí vemos el terminal Y vamos a ver La gráfica De los jugadores Celebrándolos Al hombre del partido Que ha sido Ruth Gulli Y en los jugadores De Argentina Cabizbajos Bueno Entonces en el video De hoy Es el gameplay Del primer día De la E3 Revienta Suscríbete al canal Próximo día Se vendrán Más gameplay Imagino Más noticias Y como siempre PES4Ever10 Nos vemos en el próximo video Chao